Tú que has ganado tantas veces en tu vida, pero en seis años aquí tu coche no tira, escúchame. A ti que empatas hasta la última carrera, cuando al final tú ibas a perder la guerra, la grada en pie. Nicolás, 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 paremos el Mundial, sacando el safety fuera, cinco vueltas de final, Nicolás, Nicolás, Nicolás. Y ganan packing, MAMMAPиц, MAMMAPAI, MAMAMAX. Mundial de MAMMAPAI, MAMAMAX. Tú que has luchado tanto con y sin cabeza, con agresividad pero con fortaleza, escúchame. Nicolás, 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 paremos el Mundial, sacando el safety fuera, cinco vueltas del final, Nicolás, 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 y gana M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M, Mundial de M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M- No sé por qué da tanto miedo Max Verstappen Sin él este año no habría sido memorable Lo sabes bien Escúchame, Nicolás, Nicolás, Nicolás